En el área de Hacienda, estuvimos todo el día colaborando con el gobierno y con Ores y Servicios Públicos y también desde la parte de Hacienda en Bromotología, hemos estado recorriendo los grandes supermercados, los distribuidores de agua, por ejemplo Coca-Cola, Quilmes, supermercados Comodín, supermercados de Churo, verificando el abastecimiento, lógicamente algunos supermercados no tenían agua en este momento, como en el caso de Comodín, otros como el Churo sí tenían y la estaban vendiendo a precios normales, entonces nos fuimos a los abastecedores, como en el caso de Coca-Cola, y ellos nos garantizaron una distribución, en ese momento estaban cargando varios palets que estaban para distribuir a Comodín, tienen pedidos pendientes que sean entregados por los proveedores de ellos, que son de la provincia de Salta, y hicieron pedidos adicionales de Jujuy para que tengamos normal abastecimiento, por lo cual le pedimos a la población que se quede tranquila, que se va a estar abasteciendo normalmente, que no salgan desesperados a proveerse de agua para 7 días o 10 días en grandes cantidades, porque estimamos que esto se va a normalizar en el próximo día. Un mensaje a todos aquellos comercios, porque hemos visto que han incrementado el precio en el costo de estas bebidas, y en algunas tampoco, no hay posiciones. Acabo de comentar que, por ejemplo, en el caso de Comodín, al mediodía hasta los empleados de Comodín se han quedado sin poder comprar agua, porque todos desesperadamente han salido a buscar bidones y botellones de agua, esto es un poco la imprevisión de lo que ha pasado abruptamente, que han salido a buscar, pero la gente ahora se está normalizando más y se está normalizando la distribución por los pedidos adicionales que han hecho los proveedores. En cuanto a la gente de Bromatología, que ha estado visitando a todos los comercios de la ciudad, no ha encontrado sobreprecio. Yo he verificado personalmente en los supermercados el precio de la distribución y no se ha incrementado el precio. Están vendiendo lo mismo que hace tres meses, lo mismo que Coca-Cola en su distribución normal.